Bueno, Sebastián, Chan Jara, porque yo te conozco por Chan. Bueno, Chan, felicitaciones por el torneo. La verdad que Don Bosco hoy esté entre los tres primeros peleando ahí ese puesto en la tabla general debe ser un trabajo constante, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente del Valle Fudolero? La verdad que felicitarlo a ustedes también, antes que nada, por estar al pie del callón con toda la información que uno por ahí necesita, las veces por ahí estar expectante a lo restituado, a lo que deja cada jornada, cada fin de semana. Es un trabajo digno de destacar de ustedes. Así que, bueno, esto también hace más lindo, más interesante, como lo decimos nosotros, más bonito a nuestra liga, ¿no? Bueno, contale un poco a la gente del Valle Fudolero qué fue lo que pasó en el club para que haya un vuelco, así que digan, bueno, engranamos los que son las categorías de abajo para no sufrir tanto con lo que es la permanencia, ¿no? La verdad que con el presidente, los coordinadores, los jugadores, el equipo de trabajo del plantel superior, tuvimos una charla después que terminó la primera ronda, nos propusimos sumar puntos, hacer una diferencia bastante interesante, no había mal plantel, no había, se está trabajando con un proyecto a futuro, pero bueno, sabemos que por ahí los resultados te apresuran, te piden que, y más que nada, el socio de cada club, ¿no? Te apresuran que, bueno, ver los resultados, que tu equipo no descienda. Se trabajó en eso, que hacer una buena ronda, gracias a Dios se logró, también a los chicos le mentalizamos que ellos estaban capaces, por eso estaban vistiendo los colores de Don Bosco, nuestro querido barrio, y lo entendieron, entendieron ese mensaje y es como que dimos vuelta de página en la primera ronda y arrancamos con otra idea, con otro chip, la segunda, ¿no? Sí, uno que sigue la estadística, han sacado muchos puntos de local, pero también lo que en otros torneos no conseguían, se empezaron a hacer fuerte afuera, y por ahí eso a la hora de sumar sirve, pero me imagino que un cambio de mentalidad, porque el viaje también cuesta, hay que viajar personalmente para Capital, tres horas, ¿no? Sí, nosotros lo tenemos que sacar el sombrero, como vos recién preguntabas, con el tema de los viajes, que la verdad que nuestros directivos, Jorge Valle a la cabeza, cada fin de semana que nos toca viajar, viajamos con una trafic cada categoría, es tuvianda, ahora la han incorporado, es la frazada para el invierno, o sea que vos estás en el banco, los chicos están en el banco, te pueden estar abrigados en ese caso, el desayuno, entonces eso también hace más que el chico se interese más, se sienta más importante, así que eso me lo tengo, eso hay que rescatar muchísimo, creo que uno de los pocos clubes, el único me animo a decir, que viaja en cada trafic particular, los fines de semana, sabiendo que Unión Don Bosco son los clubes más perjudicados, en este sentido, en lo económico, en los más golpeados, porque cada 15 días tiene que estar viajando, y viajás más de 100 kilómetros cada 15 días. Bueno Chan, felicitaciones por el torneo, lo mejor para lo que viene, si viene la Copa Neuquén, seguramente van a ser zonas más cerca a los viajes, pues seguramente, pero bueno, me imagino que la ilusión de hacerse fuerte, y bueno, ya los cruces es otra cosa, ya la Copa es un torneo donde, después de eliminación directa, ya juega otro la cabeza en el jugador. Sí, nosotros la Copa Neuquén, obviamente, si se puede hacer mejor torneo, llegar a una instancia más lejos, mejor, pero eso también te sirve como para ir puliendo algunos errores, detalles, y que el chico también, que no ha tenido la posibilidad en el torneo oficial del IFUNE, tenga un poco de rodaje, y se lo decíamos hoy en el vestuario, es la última fecha hoy, con un duro rival como Maronese, que estuvo peleando hasta la última fecha, también en la fecha anterior, el torneo en quinta categoría, así que que lo disfruten, y que bueno, a tomar un pequeño descanso, y hacer una buena Copa Neuquén. Felicitaciones, Chan, por el torneo. Gracias a ustedes, y vuelvo a reiterar, gracias por el gran trabajo que vienen haciendo ustedes también.